Hay muy pocas personas en el mundo que de veras se dedican a estudiar tan de cerca las máquinas tragamoneras. Ron Harris presenta su primera prueba de importancia. La oficina de control de juegos recibe un aviso de un informante anónimo de que un cierto tipo de máquina de video póker está amañada para pagar menos premios gordos. Los juegos son fabricados y distribuidos por una compañía con sede en Las Vegas, American Coin Entertainment. American Coin los distribuye en varios bares locales en un acuerdo de participación mutua, lo que significa que comparten las ganancias con los propietarios de los bares. Dado que American Coin obtiene una parte de las ganancias, la compañía se supone que gana cuando las máquinas tragamonedas retienen los premios gordos. El deber de Harris es descubrir si la compañía está haciendo trampas y de qué manera. Algunos jugadores siempre me decían, mira, estaba jugando con esta máquina y nunca llegó siquiera a pegarle a una sota de bastos. Harris se lanza a la búsqueda de lo que los miembros del personal de confianza de los casinos en Las Vegas llaman un gancho, un juego de comandos falsificados escritos directamente en el software. Antes de la revolución tecnológica, los casinos corruptos podían amañar las antiguas máquinas mecánicas para eludir las combinaciones más redituables. A su vez, los jugadores podían alterar las antiguas máquinas con monedas retornables, cables o imanes, pero un gancho en una máquina digital resulta mucho más efectivo. En vez de meterse con las vísceras de la máquina, un gancho se inmiscuye en su cerebro. Este tablero esencialmente dirige las bobinas y muestra el resultado al jugador. El chip microprocesador ejecuta el código que está contenido en esos dispositivos E-Prompt, y eso es lo que un infractor de tragamonedas estaría buscando cambiar para sacarle un provecho distinto al aparato de juego. Si existe un gancho que deba ser encontrado en el caso de American Coin, Ron Harris lo hallará. Fuimos a un bar donde aparentemente los chips habían sido cambiados. Los llevamos al laboratorio y les hicimos algunos análisis. La única manera de encontrar un gancho es sacar el chip sospechoso fuera del circuito principal del tablero y cotejar su programa línea por línea, comparándolo con una copia maestra ofrecida a la oficina de control de juegos por la empresa fabricante. Ron trabajó como loco en ese caso. Trabajó muy duro en el asunto de American Coin. Al fin los desvelos tienen su recompensa. Ron Harris halla el gancho oculto. La máquina acertaba las escaleras reales únicamente la mitad de las veces que se suponía debía hacer. Debías ganarte el premio gordo del sorteo, pero en el último momento la carta cambiaba y el premio gordo quedaba bloqueado. Era la primera vez que hallábamos algo tan específico. Ahora Harris tiene la prueba del crimen. Un chip ha sido alterado por alguien para instruir a la máquina tragamonedas a pagar menos de lo que debería. La verdadera pregunta que se plantea es, ¿quién es el criminal? ¿Podría ser alguien de la compañía American Coin, la empresa que fabricaba y distribuía las máquinas? Esperando encontrar a un amigo al interior de American Coin, Harris se acerca al jefe de programación, Larry Volk. No entendíamos muchas de las complejidades sobre cómo funcionaba, de modo que acudimos a Larry Volk. Él era quien debía entenderlas mejor. Me llamó y me dijo, bien, iré a discutir ese código contigo, pero necesito hablar antes con mi esposa. Parecía muy extraño que tuviera que consultar con su esposa antes que conversáramos sobre cómo funcionaba el código de la máquina. Harry capta que Volk está escondiendo algo, pero ¿qué? ¿Y por qué? Larry Volk era un individuo muy asustadizo. Los dueños de American Coin lo tenían intimidado. Les temía, no quería divulgar el secreto. Ron Harris persiste esperando resolver el caso y obtener una evidencia precisa. Nos reunimos a conversar con él y en ese momento básicamente confesó que había alterado las máquinas. Larry Volk admite haber alterado al menos 500 máquinas tragamonedas de American Coin en 93 ubicaciones diferentes en Las Vegas y sus alrededores. Lo que él dijo y lo que yo creo es que fueron los propietarios de la compañía los que lo instaron a hacerlo. Cuando la historia de American Coin sale a la luz pública, se convierte en un escándalo de dimensiones colosales. Ellos lograron bloquear entre 12 y 17 millones de dólares en valores de escaleras reales y otros premios gordos en un lapso de tres años. No obstante, los esfuerzos de Ron Harris tienen un precio. La confesión de Larry Volk no trae más que problemas. Él era el testigo principal de ese caso en particular. Tanta presión le hizo sentir muy incómodo. Sabíamos que era una situación grave. Él recibió llamadas telefónicas amenazantes y su esposa declaró que se sentía muy asustado por lo que pudiera llegar a ocurrirle y muy angustiado de que alguien relacionado con American Coin pudiera tratar de amedrentarlo. Lo que ocurre enseguida tendrá implicaciones a largo plazo para todo el mundo de las apuestas en Nevada y para Ron Harris.